A Luis Eduardo Caicedo, 23 años de edad, lo buscaban para capturarlo, según el reporte de la Fiscalía General y la Policía Nacional, estaba prófugo de la justicia. En dos oportunidades, la Fiscalía 49 sesional de ese puerto sobre el Pacífico colombiano lo había citado para la audiencia de imputación de cargos, ya que pisaba sobre él una denuncia por acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. El reporte de las autoridades dan a conocer que una vecina del sector de la invasión en el barrio Miramar lo denunció ante la Fiscalía, quien señaló que su hija había sido sexualmente abusada por el hombre. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero del 2016, cuando la menor ingresó a la vivienda del hombre, ubicada en la carrera 32 frente al colegio del barrio Miramar, para jugar con las hermanas del imputado, situación que se habría aprovechado para cometer el ilícito. Un juez declaró con Tumax a Caicedo al no presentarse a las audiencias sin justificar las razones y le imputó cargos como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En la audiencia, el togado avaló la imputación y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Intramuros, además, expidió una orden de captura en su contra. Cuando se encontraba en su residencia en el sector de la invasión barrio Miramar, el imputado fue sorprendido al abrir la puerta por unidades de la policía de infancia y adolescencia quienes hicieron efectiva la captura. El hombre fue conducido directamente a la cárcel de Buenaventura en el barrio Transformación.